Feliz año a todos, por cierto. Feliz año, qué bueno que estés aquí con nosotros. Qué bueno que tenemos esta oportunidad de venir aquí con el Señor. La predicación del día de hoy se llama Un Nuevo Año, Un Nuevo Comienzo. ¿Sabes? Tenemos otros nuevos 365 días para disfrutar. Nuevecitos, ya llevamos ocho. Pero te digo una cosa, faltan todavía más de 300 días de todo ese año que no hemos explorado, que no hemos disfrutado y los tienes. Hay cuatro estaciones, ¿a cuánto les está gustando el frío? Algunos dijeron que no, pero cuando está el calorón de julio, ahí estás, ¿por qué no hace un poquito de frío? ¿Sabes? Yo ahorita soy un poquito enfermo, pero te digo una cosa, estoy disfrutando este invierno. Es un nuevo invierno que Dios nos regala. Y adivina qué, va a venir una nueva primavera, un nuevo verano y un nuevo otoño en este 2017. Hay nuevas cosas para nosotros. Hay un nuevo ciclo educativo, si tienes hijos o si trabajas como maestro o maestra. Un nuevo ciclo, una nueva oportunidad para invertir o también para que tus hijos reciban. Hay cosas que no se repiten, como mi cumpleaños número 36. Eso ya pasó, fue eso en el 2016, ahora en este año adivina qué, ya no va a haber 36, ahora va a ser un número 37. Ya me lo voy a llegar a los 40, aunque no lo creas. Pero te digo una cosa, voy a poder disfrutarlo. Y Dios hoy quiere que tú entiendas lo que quiere este año para ti, quiere que lo disfrutes. Lamentaciones 3.23. Y sí iglesia, hay un libro en esta Biblia que se llama Lamentaciones. Y te digo una cosa, el versículo que voy a leer no es nada de lamento, pero quiero que me acompañes. Este versículo me gusta mucho, dice Lamentaciones 3.23. Grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. Entonces este versículo está diciendo que Dios está preparando cosas nuevas porque es algo nuevo. Mañana va a ser un nuevo día, diferente al día de hoy, diferente a lo que pasaste el año pasado. Qué bueno es terminar el año y sentir que todo lo que pasaste fue para bien. Qué bueno es sentirse satisfecho con lo que hiciste en el 2016. ¿Realmente te sientes satisfecho iglesia? Saber que hemos aprovechado bien el tiempo. ¿Realmente lo aprovechamos? Que hemos crecido en nuestra fe. Y ahora eso no es algo que vamos a hacer un examen para evaluarte. Tú mismo puedes tener esta evaluación y decir, he crecido en mi fe, he sido constante, realmente siento que he conocido más al Señor. Que has obedecido a Dios en todo el 2016, cuánto pudiste. Seguramente a lo mejor tuviste alguna caída, un desánimo, pero confiaste en el Señor y Él te ayudó para que pudieras levantarte y seguir adelante. Quizás este es tu caso, así es como tú defines el 2016. Si estás apuntando, apunta esta frase, esta frase me encantó. Y otro año pasó desde que Jesús vino a la tierra y un año menos que queda para que Él regrese. Para su segunda venida iglesia. Eso nos deberá dar esperanza de que cosas nuevas vienes, algo que no hemos explorado, algo nuevo por completo. Pero nuestra vida espiritual es un nuevo comienzo. Este nuevo año iglesia podemos reorganizarnos, empezar una agenda nueva y empezar a ver qué cosas vamos a alcanzar. Puedes empezar a planear correctamente y ponerte metas así como empecé diciendo algo humano, como una dieta o como hacer otras cosas. Pero es un nuevo año donde tú puedes organizarte. Debería de haber una sensación de victoria en nosotros, de que decimos vemos para atrás el 2016 y decimos lo logré, tarea cumplida. Fue un gran año para mí Daniel. Hice todo lo que pude con la fe puesta en el Señor Jesús. Crecí espiritualmente, maduré, testifiqué y testificar primeramente en mi círculo de mi familia. Después con mis vecinos o con la gente que no conozco o la gente que está en mi trabajo. Avancé Daniel, ayudé al necesitado. Trabajé y prosperé. Esta debería de ser nuestra señal de victoria, decir estoy satisfecho con lo que he logrado. Pero quizá con esto que estoy diciendo con tanto entusiasmo, quizá este no sea tu caso iglesia. Quizá para ti el año no terminó tan bien. No fue algo bueno como lo estoy expresando ahorita. Puede parecer que a lo mejor no aprovechaste el tiempo. Y cuando se refiere a aprovechar el tiempo es de que lo desperdiciaste en otras cosas vanas. Y eso solamente tú y el Señor lo pueden saber. No hay una regla para medirte. Pero quizá tú no aprovechaste el tiempo. Quizá fueron demasiados tropiezos y desaciertos los que tuviste en el 2016. Que ahora te mantienen en un estatus diferente. Que en cuanto a tu madurez espiritual te sientes igual. O peor, significa que estás alejándote. Tal vez intentaste llegar al fin de año, el mes de diciembre. Ahora sí vamos a meterle todo lo que me propuse en los otros 11 meses. Y lo intentaste en el último mes, pero no lo lograste. Porque lo estabas haciendo en tus fuerzas. Y escucha bien en esa. Intentaste conocer más a Dios. Y acercarte a Él viniendo a los grupos de vida. Pero tú aún te sientes alejado. Sientes que no conociste al Señor. Y por último, a lo mejor para ti el 2016. Es que no obedeciste a Dios. Dios te habló en una predicación. Dios te habló en el grupo de vida. Dios te habló aquí en la iglesia cuando pasaste al lado de un hermano. Dios te habló para suplir una necesidad. Y tú te fuiste en otra dirección. Y no obedeciste que Dios estaba por utilizarte. Dios te estaba encomendando algo y no lo obedeciste. Quizá eso te define hoy a ti. La pregunta muy sencilla en esta predicación es. ¿Eso es lo que tú tienes que hacerte? ¿Será este un nuevo año bendecido para mí? ¿Será de verdad ese año algo diferente? ¿O simplemente va a pasar otra vez así como el año pasado? ¿O simplemente va a ser una continuación de lo mismo? ¿Será un año donde habrá un avivamiento en tu vida? Me encantó la predicación de Juan Carlos la semana pasada. Estaba meditando en eso y yo decía wow. O sea yo quiero estar pegado con el Señor. Quiero que mi llama se avive para que las demás personas sean contagiadas. Si no sabes de qué estoy hablando es porque no viniste la semana pasada. No te rías. Eran como unas 300 personas aquí la semana pasada. De los tres campus. Solamente tuvimos un servicio. Y yo sé. Yo sé que a lo mejor fue difícil para ti levantarte porque te desvelaste o cenaste bastante. Yo no sé. Pero tuvimos servicio aquí el primero. Y te digo una cosa. Qué satisfecho uno se siente empezando el año y dedicándoselo al Señor. No te hago sentir mal. No es para hacerte sentir mal. Sin embargo esto que estoy diciendo de lo que predicó Juan Carlos. Es porque pocas veces lo decimos. Pero tenemos una página donde vienen todas las predicaciones. Ahí puedes ver los defectos que tenemos en nuestra cara. En cómo hablamos. Como tú quieras. Espero que no te enfoques en eso. Pero está el mensaje íntegro. Te animo de veras a que escuches el mensaje del Pastor Juan Carlos. Una gran palabra. Amén. Repito. ¿Será este un nuevo año bendecido para mí? ¿O va a ser una continuación de lo mismo? No permitas que sea de lo mismo iglesia. Quizá tu historia por poner un ejemplo. Si hablamos de obediencia. Fue que no cumpliste con el Señor en tus diezmos y ofrendas. Y yo sé que no te gusta hablar de ese tema del dinero. Pero te digo una cosa. ¿Cómo esperas que Dios se bendiga si no cumplas con Él? Este 2017 cuando hablamos de un nuevo año. Un nuevo comienzo. Tienes la oportunidad. Y Dios te está mostrando la manera en que tú seas prosperado iglesia. Pero quizá no fuiste fiel con el Señor. Y sabes que hablando de dinero. Esta era una convención o reunión de pastores. Donde había un canadiense. Un americano. Y un mexicano. Entonces se le aproxima un periodista y le pregunta al canadiense. Pastor. ¿Usted podría explicarnos qué es lo que hacen en Canadá con los diezmos y ofrendas? Claro que sí. Es muy fácil. Pintamos una línea en el piso y aventamos el dinero al cielo. Lo que caiga delante de la línea es para Dios. Y lo que caiga detrás de la línea es para nosotros. Ah muy bien. ¿Y ustedes los americanos qué hacen con el dinero? Dice ah pues muy fácil. Nosotros marcamos un círculo en el piso. Y lo que caiga dentro del círculo es para Dios. Y lo que caiga afuera es para nosotros. Entonces le preguntan al mexicano finalmente. ¿Y ustedes qué hacen con los diezmos y ofrendas? Nosotros somos más astutos y más justos también. Aventamos el dinero al cielo y lo que agarra el Dios para él es para él. Y lo demás es para nosotros. Suena chistoso. Pero si tú piensas que este 2017 vas a ser bendecido aventando solamente tu dinero. Eso no vas a ser prosperado. Necesitas confiar en el Señor con tu 10%. Confía en el Señor para que seas bendecido en el resto. Y yo sé que algunos de aquí dicen oye la vientas bastante tierra a los mexicanos. Yo soy de México. Me explico entonces solamente es un chiste. Pero no esperes y no hagas las cosas de esta manera. Él quiere darte un futuro mejor iglesia. Y lo voy a decir de esta manera un 2017 diferente. Todavía no sé qué son lo que viene para adelante para tu vida. Pero solo sé lo que dice la palabra de Dios. Dios quiere cosas buenas para nosotros. Si es que tú eres fiel. Si es que tú le obedeces. Si algo puedes decir o puedes obtener como eslogan en este año 2017. Lo pongo ahí en esa frase. No me voy a estancar. Piensa y medita en eso en el 2017. No me voy a estancar. Porque cuando tú te estancas te estás perdiendo las bendiciones que Dios tiene reservadas para ti. Usa esta frase. Dítelo a ti mismo y nada más dices. Es que yo no me voy a estancar. No me voy a quedar inmóvil. Primera de Corintios 2.9 dice. Como dice la Biblia. Para aquellos que lo aman. Dios ha preparado cosas que nadie jamás pudo ver. Ni escuchar. Ni imaginar. Si iglesia. El mensaje se centra en que tú te pongas en la intención de amar al Señor. Cuando tú amas a Dios. Cuando eres obediente. Aquí está diciendo que tú vas a descubrir todo aquello que Él está preparando. Yo no sé tú pero pienso en ese versículo y digo un 2017 diferente. Un 2017 que Dios está preparando. Porque me ama. Porque Él quiere darme lo mejor. Amén. Este año voy a atreverme a conocer a Dios. ¿Ese va a ser tu caso? ¿Te vas a atrever a conocer a Dios? ¿Sabes cuándo comienza? El que realmente te atrevas a conocer a Dios. Cuando tú le cedes tu lugar. Y déjame decírtelo de esta manera. Es muy sencillo. No sé cómo sea tu vida. Pero ejemplifico que esa es tu vida porque tú eres el que toma las decisiones. Hombre, mujer, joven. Escúchame bien en eso. Este 2017 puede ser diferente si tú dejas de actuar conforme tú nada más piensas que deben de ser las cosas. Literalmente lo que te estoy diciendo es de que tú le cedas el lugar al Señor. Es muy cómodo. Y de veras que es cómodo estar aquí. Porque te digo una cosa. Parece sencillo. Y uno piensa. Vengo a la iglesia. Pero no le has cedido el lugar al Señor. Simplemente tú vienes y estás en la comodidad de tu vida. Cómo tú actúas día con día. Piensas y haces una lista de propósitos de este año. Pero déjame preguntarte algo. Le preguntaste y consultaste al Señor para lo que son esos propósitos. ¿Y sabes cuál es la diferencia ahí? Que nosotros no nos detenemos a decirle Señor. Señor si tú me estás animando y me estás diciendo y me estás exhortando Señor. Que este 2017 va a ser diferente. Bueno yo voy a ser humilde y te voy a ceder el lugar. Y voy a dejar de actuar conforme a mi propia inteligencia. Y voy a dejar que tú te sientes Señor. Voy a dejar que tú reines Señor. Y que tú me aconsejes. Que tú me digas cómo debo de actuar. Que tú me lleves de la mano para caminar en ese camino perfecto Señor. Vaga la redundancia. Que tú ya has trazado para mí. Yo ya no me voy a sentar y voy a estar en la comodidad de cómo he hecho mi vida. Y esto aplica para una persona que ha aceptado a Cristo. Pero también para aquella persona que está hoy aquí. Y que no le ha rendido tu vida al Señor. Y Dios hoy te está diciendo déjame guiar tu vida. Déjame sentarme en el lugar que tú estás ocupando. En el lugar que has ocupado por mucho tiempo. Si hablamos de algo diferente en este 2017. Tengo que hablar de que debe ser algo nuevo. Y déjame compartirte algo bien sencillo. Creo que solamente una vez lo compartí hace tres años y medio. Casi cuatro. Cuando apenas estábamos en la capilla. Allá en la iglesia. Pero te digo una cosa. Yo me acuerdo que cuando conocí al Señor. Obviamente todas las cosas que yo te he dado de mi testimonio. Es de que yo era bien socarrón. Y yo estaba sentadito. Bien tranquilito. Actuando como Daniel. Él sabía hacer las cosas. Entonces cuando yo le cedo el lugar al Señor. Y permito que Él se siente y reine. Yo me acuerdo que llegó Pamela a mi vida. Y déjame decirte una cosa. Muchos de ustedes no saben. Pero cuando yo me casé. Yo anhelaba que fuera testimonio para mi familia. Mi familia no fue a la boda iglesia. Literalmente lo que te estoy diciendo. Es que yo perdí a mi familia por seguir al Señor. Y te digo una cosa. En aquel entonces me dolió en el alma. Me dolió profundamente porque yo no entendía. Yo decía. ¿Cómo? ¿Cómo Señor? Si tú me estás diciendo que me quieres bendecir. ¿Por qué pasa esto Señor? En aquel entonces no lo comprendía. Y no te estoy hablando de familia tercera. De primos, segundos, terceros. No. Te estoy hablando de abuelos. Te estoy hablando de hermanos. Te estoy hablando de tíos. Gente cercana a mí. Que no fueron a la boda. Por un lado me sentí triste. Pero en ese momento el Señor empezó a mostrarme. Por qué estaba actuando de esa manera. Si lo puedo decir. Perdí a mi familia. Cuando me casé. Pero lo que yo no sabía. Es de que Dios tiene preparado algo diferente para mí. Y Dios me dio una nueva familia. Dios me dio a mi esposa Pamela. Dios me dio a mi pequeño Samuel. Y en 19 días. Llega mi pequeño Jacob. Dios fue fiel a la iglesia. Pero te digo una cosa. Ahora no mantienes aquí de que. Ay Daniel entonces yo voy a perder mi familia. No te estoy diciendo eso. Te estoy hablando de algo. Que cuando tú te sometes a la voluntad de Dios. Yo ahorita años después lo comprendo. Y digo Señor yo estaba tan alejado de mi familia. Yo era como que mi baluarte. Pero Dios me ha enseñado a amar a mi verdadera familia. Siempre va a ser mi familia. Yo no tengo contacto con ellos. Pero siempre van a ser mi familia. Y estoy orando por ellos iglesia. Pero hoy lo que te estoy animando. Es de que tú le cedas tu lugar al Señor. Y dejes que Él reine en tu vida. Por mucho tiempo yo hacía eso. Él me dio un nuevo comienzo. Renovación. Para hablar acerca de algo renuevo. Dice renovación. Viene del término en griego. Anakainosis. Y fíjate lo que significa este término. Significa sustituir una cosa vieja. Por una nueva. Entonces. Si tú eres de los que vienes aquí a este servicio. Y estás pensando en lo que hiciste en el 2016. Y ese es tu enfoque. Continuar en lo mismo. Déjame decirte que entonces. Tú no estás descubriendo. Y no estás conociendo al Señor. Porque Él dice que quiere hacer algo nuevo. Esta palabra. De renovar. Anakainosis. Viene en varios versículos. Que voy a leer a continuación. Y Dios nos está diciendo. No quiero que vivas con esa expectativa. No quiero que tú pienses que es hasta aquí. Porque Dios no quiere que tú te estanques. Dios quiere llevarte a nuevos niveles. Y sabes como te lo compruebo. Con el versículo que dije al principio. Dice que su misericordia y sus bendiciones son nuevas cada mañana. Está hablando de algo que no hemos descubierto iglesia. Pero que Dios hoy te está animando. Es como una inyección de ánimo. Por eso. En este 2017. El Señor quiere renovar cuatro áreas en ti. No te distraigas. El primer área que Dios quiere renovar en ti es. Él quiere renovar tus fuerzas. Y si. Hay personas aquí que se sienten cansadas. Han pasado apenas ocho días. Desde 2017. Y tú lo comienzas cansado. Desgastado. Fue un año difícil. Y el Señor te está invitando. Y te está diciendo. Déjame renovar tus fuerzas. Porque quizá. Es demasiada la carga que tú has tenido. Demasiada la presión que tú has tenido. Puede ser una enfermedad. Y tú necesitas. Que el Señor tome control. Y que renueve tus fuerzas ahorita. No sé qué es lo que tú estás pasando. Pero te voy a pedir. Que si tú necesitas. Que el Señor renueve tus fuerzas. Que te pongas de pie. Y déjame hacer una oración. No esperes. A que se pare otro. Mientras estás parando. Déjame hacer esta oración. Padre te doy gracias. Te doy gracias Señor. En este día. Porque tú estás en este lugar. Señor. Tu palabra dice Señor. Que tú Señor. Nos vas a renovar nuestras fuerzas. Señor. Tú nos estás animando. En este año Señor. Bendice a cada persona. Que está puesta en pie Señor. Tú conoces a cada uno de ellos. Señor. Si alguno de ellos. Se siente desanimado. Si alguno de ellos. Siente realmente. Que no tiene Señor. Esas fuerzas. Para seguir adelante Señor. Yo te pido. Que ahorita. En este momento. Tu Espíritu Santo Señor. Actúe en ellos Padre. Ve su humildad Señor. Ahorita puestos de pie. Es un acto de fe Señor. Te pedimos Padre. Que tú actúes Señor. Que tú renueves nuestras fuerzas Señor. Sánales Padre. En este momento Señor. Hazles sentir Señor. Realmente. Ese alivio pronto Señor. En este momento Señor. Señor. Algunos de ellos. Ahorita necesitan. Ese abrazo fraternal Señor. Con ese calor tuyo Señor. Como sólo tú. Lo puedes hacer Señor. Hoy Señor. Necesitamos que renueves. Nuestras fuerzas Señor. Nuestro cuerpo Señor. Cada músculo Señor. Cada hueso Señor. Cada órgano Señor. Renuevanos Señor. Hoy necesitamos de ti Señor. Esos son tus planes Señor. Planes de vida. Planes de bendición. Para nosotros Señor. Y tú hoy nos brindas Señor. Esta oportunidad de ser renovados. Por ti Señor. Te damos gracias Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puedes tomar tu lugar. Ahora déjame leerte este versículo. Para los que se pusieron de pie. Que fueron bastantes. Isaías 40. Isaías 40.31 dice. Pero los que confían en Dios. Siempre tendrán nuevas fuerzas. ¿Te acuerdas de los 365 días de este año? El secreto es de que tú confíes en el Señor en este año. Y dice. Y Él está prometiendo. La promesa para ti es que vas a tener nuevas fuerzas. Siempre. Él lo va a hacer. Él te va a renovar. Y no te pierdas esto. Podrán volar como las águilas. Por arriba de los problemas. Quizá tú te pusiste de pie ahorita. Porque ni sabes que Dios renovara tus fuerzas. Porque estuviste hundido en problemas. Y hoy Dios te está diciendo. Vas a volar por encima de ellas. Como las águilas. Podrán caminar sin cansarse. Y correr. Sin desgastarse o fatigarse. Dios te está dando su palabra. Para que tú lo creas y lo tomes en tu vida. Segunda área que Dios quiere renovar en ti. Él quiere renovar tu espíritu. Salmo 51.10. Fíjate lo que dice el salmista. Crea en mí. Oh Dios. Un corazón limpio. Y renueva. Un espíritu fiel dentro de mí. Estaba pensando en este versículo. ¿Por qué el salmista. Le pediría al Señor. Cuando habla de crear es hacer algo diferente. ¿Te acuerdas lo que es anacainosis? Renovar. Quitar lo viejo y poner algo nuevo. Dice Señor. Crea en mí. No dice cámbiame. Dice desarrolla algo nuevo. Mi corazón está sucio. Y luego dice renueva. Un espíritu fiel dentro de mí. Iglesia somos infieles. Somos infieles. Somos infieles porque no cumplimos con el Señor. Y el ejemplo que puse de los 10 moceofrendas. Es un perfecto ejemplo. Pero somos infieles porque no eres capaz. De decir sabes que yo no voy a faltar. Y no por religión. El domingo es apartado para el Señor. Y que inculques eso con tu familia. Con tus hijos. Esta semana como dije acerca de la dieta. Fui a comprar pan. Y no la rosca. Fui por otro pan. Algo que me sorprendió ahí con la persona que me estaba atendiendo. Que por cierto muy buen pan. Me estaba atendiendo. Y yo la veía bien sonriente. Y yo tenía como que cara de fuchi honestamente. Entonces la vi bien sonriente. Y me contagió. Entonces ya empecé ahí una conversación y todo eso bien rápido. Le digo oiga tiene mucha gente. Si dice gracias a Dios. Y luego cuando me dijo gracias a Dios puse atención. Y la música era cristiana. Le digo oiga ustedes son cristianos. Me dice si. Le digo ah me da muchísimo gusto. Yo también soy cristiano. Ah que bueno. Y aquí Iglesia va. No pues voy aquí a la hipórica en español. Ah bueno yo voy a otra acá en Bad Spring. Ah ok perfecto. La razón de esta plática es porque cuando terminé ya me iba. Ella nada más dentro de la plática me dice. Sabes que. Dice yo soy bien contenda con mi trabajo. En este año lo que Dios nos está dando. Dice porque tengo unos jefes que son cristianos. Y que el domingo aunque venga mucha gente aquí. Porque piden pan. Dice el domingo no abrimos. Y entonces me acuerdo de lo de Chifilé. De que es política que el domingo no abren. Y dije mira que padre que ahora está una panadería. Y sabes por qué pasa eso. Porque ponemos primeramente al Señor. Pero el Señor hoy nos está hablando. Algunos de nosotros hemos sido infieles. Infieles porque a lo mejor no venimos a un grupo de vida. Te cuesta trabajo. Levantarte temprano. Y te digo una cosa. Si le pido a los líderes de grupo de vida que estén aquí conmigo. Te podríamos decir todos juntos. Que te estás perdiendo de bastante. No es una clase Iglesia. Es tu preparación. Vas a poder caminar. Te acuerdas lo que dije de este año. Crecí, estoy satisfecho, maduré. Empecé a dar. Eso no va a pasar de la noche a la mañana. Tú tienes que ser constante. Entonces no seamos infieles. El día de hoy tengamos una actitud como el salmista. Señor. Yo necesito que mi espíritu sea renovado. Me estoy estancando Señor. Me siento abrumado Señor. Porque Satanás me daba puleado pero grueso en este año. Y no siento que me estés escuchando Señor. Quizá es tu caso ahorita y tú necesitas. Esto no solamente son tus fuerzas. Y Dios está diciendo déjame renovar tu espíritu. Si tú eres esa persona ponte de pie y déjame hacer una oración. Señor te doy gracias. Gracias por cada persona que está aquí Señor. Que está puesta en pie. Tú les conoces Señor. Y quizá aquí hay alguna persona Señor. Que necesita Señor. El día de hoy de ese toque del maestro. Hoy tú nos estás exhortando Señor. No vivir en la carne Señor. Sino vivir en el espíritu Señor. Seguirte y obedecerte Señor. Y la realidad Señor. Confesamos Señor. Públicamente y a nombre de lo que es la iglesia aquí Señor. Te pedimos perdón Señor. Porque hemos sido infieles Señor. Porque te hemos fallado Señor. Perdona Señor nuestra infidelidad. Perdona Señor. Que nos desviamos Señor en ocasiones Señor. Hay personas que están aquí Señor. Que necesita que su espíritu sea renovado. Porque su visión Señor es pequeña Señor. Y hoy tú le estás hablando Señor. Que quiere renovarla porque quiere algo mucho más grande Señor. Bendice a cada persona que está aquí Señor. Señor se ha habido un ataque constante Señor. Del enemigo en su ser Señor. Padre yo quiero pedirte que ahorita su espíritu sea vivificado Señor. Que tu palabra Señor. Abunda en su ser Señor. Que cuando venga ese ataque ellos puedan salir el día de hoy confiado Señor. De que tú eres quien pelea la batalla Señor. Tú eres quien nos defiende Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Padre te pedimos que tú renueves nuestro espíritu Señor. Trae algo fresco Señor. Algo fresco Señor. Que necesitamos Señor en este momento. En esta iglesia. E individualmente Señor. Te damos gracias Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puedes tomar tu lugar. ¿Estamos aquí? Tercera área que Dios quiere renovar en ti. Él quiere renovar tus pensamientos iglesia. Sí. Hoy aquí hay personas negativas. Personas que están cuestionando siempre al Señor. Personas que dicen. Tú hablas de un 2016 próspero. Y que me debo de sentir satisfecho. Daniel a mí me fue pero grueso Daniel. Es más yo hasta estoy dudando de mi fe. Sabes que Daniel yo volteo y veo a la gente del mundo que le va mucho mejor que a mí. Y el Señor hoy te está diciendo. Déjame renovar tus pensamientos. Romano 12.2. Dice. No se amolden al mundo actual. Si no sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios. Buena. Agradable y perfecta. Déjame decírtelo de una sola manera. El 2017. Está puesto en este versículo. Dice. Tú puedes comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Cuando tu pensamiento o tu mente es renovada. Mientras no iglesia. Para ti va a ser simplemente tu voluntad. Las cosas que tú nada más estás viviendo. Pero en cambio. Si tu mente es renovada y no estás amoldándote a lo que dice el mundo. A lo que dice la sociedad. A lo que tú estás viendo. Porque créeme. Los pensamientos. Sabes cómo somos atacados en nuestra mente. Por lo que entra por tus ojos. Lo que tú estás viendo. Así que si tú necesitas. Que el Señor renueve tus pensamientos. Porque estás siendo negativo. O lo pongo en una simple palabra. Estás por tirar la toalla. Te estás rindiendo. Si tú eres esa persona. Porque te sientes solo. Y tus pensamientos se han abrumado bastante. Quiero que te pongas de pie. Y déjame hacer esta oración por ti. Señor te doy gracias en este día. Señor tú estás en este lugar. Conoces a cada persona que está puesta en pie ahorita Señor. Así que solamente te pido Señor. Que tú renueves sus pensamientos Señor. Tu palabra dice Señor. En este versículo de Romanos 12 Señor. Que no nos amoldemos al mundo actual Señor. Es por eso que te pedimos Señor. Que renueves nuestros pensamientos Señor. Quita aquello que no corresponde Señor. Señor limpia nuestros ojos Señor. Permítenos ver las cosas a tu manera Señor. Permítenos ver lo que tú ves Señor. Tu palabra dice Señor. Que tenemos la mente de Cristo Señor. Y si tenemos la mente de Cristo Señor. Cristo no estaba pensando en siendo egoístas Señor. Cristo no se estaba comparando Señor. Cristo estaba pensando en ser luz. En ser bendición para los demás. Ayúdanos Señor a ser más como tú Señor en este día. Renueva nuestra mente. Algunas personas de las que están aquí. Se sienten avergonzadas por las cosas que están viendo. Por las cosas que están pensando Señor. Otra vez que haré lo mismo y en lo mismo. Y pensamos en nuestra mente. Que no podemos acercarnos contigo Señor. Pero hoy tú nos estás hablando Señor. En esta predicación. Que tú anhelas Señor. Traer algo nuevo Señor. Renovar nuestra mente y nuestros pensamientos Señor. Te pido en el nombre de Cristo Jesús. Que renueve Señor la mente de cada una de las personas que están puestas en pie Señor. Te lo pido con seguridad Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puedes tomar tu lugar. Por último. Él anhela renovar tu vida. Hay personas que están aquí que dicen. Daniel. Yo no le he cedido el lugar al Señor. Estoy bien sentado. Estoy bien cómodo aquí sentado. Y la verdad es que hoy. Por primera vez siento que es mi perfecta oportunidad. Esta semana me encontró una persona. Estaba en el súper. Siempre cuento las historias de lo que pasa entre semana. De veras Dios me habla bastante en cualquier lugar. Pero esta semana. Una persona me dice. Con pura convicción. Me vio y me dice. ¿Sabe qué? ¿Qué necesito para ser bautizado? Tocó mi corazón. Porque yo estaba comprando verduras. Pero el Señor volvió a comprobar realmente. Que muchas personas que están aquí. Dios ya ha ido sembrando una semillita. Y Dios hoy te está diciendo. Ese es tu momento. Déjame sentarme. Déjame reinar en tu vida. Para algunos de ustedes lo has pensado. Y lo has pensado. Es que yo no me quiero bautizar. Es tu decisión. Cuando tú estés listo. Va a ser un privilegio. Iglesia. No nada más esta persona que se acercó conmigo. Va a ser un privilegio. Poder bautizarte. Va a ser un privilegio. Si el Señor te está diciendo. Ok. Yo quiero que el Señor renueve mi mente. Mi espíritu. Quiero que renueve mis fuerzas. Este año. Yo quiero servir. Yo quiero convertirme. En los que están dando. En los que están sirviendo. Que están parados. Y que no nada más están sentados. Si ese es tu caso. Si tú has pedido que el Señor entre a tu vida. Entonces el Señor nada más quiere. Renovar por completo. Ese sentir tuyo. No es algo que nació. Nada más porque sí. Es algo que Dios está depositando. Pero quizá también hay personas que están aquí. Dices Daniel. Yo necesito cederle el lugar al Señor. Isaías 43.18.19 dice. Y ahora Dios le dice a su pueblo. Este versículo me encanta. No recuerden. Ni piensen más en las cosas del pasado. Yo voy a hacer algo nuevo. Y ya he empezado a hacerlo. Estoy abriendo un camino en el desierto. Y haré brotar ríos en la tierra seca. Es curioso. Esta semana lo compartieron como cinco personas que tengo de amigos en Facebook. Y yo estaba leyendo ese versículo. Y quizá te perdiste en algo. No nada más está hablando de que el Señor está actuando. Fíjate lo que dice. Dice voy a abrir un camino en el desierto. 2017. Te mentiría si te dijera que todo va a ser color de rosa. Todo perfecto. Va a haber desiertos iglesia. Va a haber tierra seca. Momentos difíciles. Va a haber periodos de prueba. Pero déjame regresarme para que se entiende el versículo. Dice. No recuerden ni piensen más en las cosas del pasado. Yo voy a hacer algo nuevo. Y ya he empezado a hacerlo. Voy a abrir camino en el desierto. Y haré brotar ríos en la tierra seca. Está hablando de que si tú tienes sed. Vas a ser saciado. De que si no ves salida. Dios te va a mostrar el camino. Y te va a llevar de la mano. Siempre y cuando. Tú le des el lugar que le corresponde en este 2017. Dáselo fuerte al Señor. Con eso termino. Cuenta la historia. Que un rey no creía en la voluntad de Dios. Tenía sin embargo un súbdito. Que siempre le recordaba acerca de esa verdad. Aprovechaba cualquier situación. Para decirle. Rey mío. No se desanime. Porque todo lo que Dios hace. Es perfecto. Y él nunca se equivoca. Un día el rey salió a cazar con su súbdito. Cuando de pronto un tigre los atacó. El súbdito consiguió matar al animal. Pero no pudo evitar que el rey perdiese un dedo de la mano derecha. El rey furioso por lo que había ocurrido. Y sin mostrar agradecimiento por los esfuerzos de su siervo. Para salvarle la vida. Le preguntó a este. ¿Y ahora qué me dices? ¿Dios es bueno? Si Dios fuese bueno. El tigre no nos hubiera atacado. Y yo no habría perdido mi dedo. El siervo le respondió. Rey mío. A pesar de todo lo que nos pasó. Solamente puedo decirle que Dios es bueno. Y que quizás perder el dedo haya sido para su bien. Porque Dios es perfecto. Y nunca se equivoca. El rey indignado con la respuesta del súbdito. Mandó que lo encerraran en la celda más oscura. Pasó algún tiempo y el rey salió nuevamente de cacería. Cuando menos se lo esperaba fue atacado por una tribu que vivían en la selva. Estas personas eran temidos por todos. Porque se sabía que hacían sacrificios humanos para sus dioses. Inmediatamente después de que capturaron al rey. Comenzaron a preparar el ritual del sacrificio. Cuando ya lo tenían todo listo. Y el rey estaba frente al altar esperando la muerte. El sacerdote de la tribu examinó a la víctima. Y gritó indignado. Este hombre no puede ser sacrificado. Está defectuoso. Le falta un dedo. Y a continuación el rey fue liberado. Al volver al palacio dio la orden de liberar a su súbdito. Y pidió que lo trajeran a su presencia. Al ver a su siervo le abrazó con todas sus fuerzas. Y le dijo querido amigo. Dios fue realmente bueno conmigo. Y entonces le explicó lo que había pasado. Pero ahora tengo una duda en mi corazón. Si Dios es tan bueno. Entonces por qué permitió que yo te enviara preso a la cárcel. El siervo le sonrió y le explicó al rey. Rey mío. Si yo hubiera estado con usted en esa cacería. Seguramente habría sido sacrificado en su lugar. Ya que a mí no me falta ningún dedo. Nada en esta vida sucede por casualidad iglesia. Ponte de pie. Estaba pensando en esta historia. Y quizá has pasado por situaciones difíciles en este año. Pero te digo una cosa. Quizá tú todavía no encuentras la solución. O no encuentras la razón. Te voy a dar un consejo. No desperdices tu tiempo. Cuestionando al Señor por qué pasaron las cosas. Muchos de ustedes incluso cuando aceptaste a Cristo. Dices por qué tuve que pasar por todo ese cochinero. Dios tiene un propósito. Y Dios quiere hacer cosas diferentes contigo en este año. Hoy yo quiero animarte. Te voy a pedir que cierres tus ojos. Y con tus ojos cerrados. Ayer en Taunis había varias personas. Que aceptaron a Cristo. Y te digo una cosa. No pensando en eso. Pero el día de hoy te está diciendo. Déjame tomar el lugar. Déjame y cédeme tu lugar. No sé quién seas. Pero Dios sí te conoce. Con tus ojos cerrados. Toda la congregación. Si tú eres esa persona. Mas levanta tu mano. Y déjame hacer esta oración por ti. Si estás con tu mano levantada. Repite después de mí. Señor te doy gracias. Te doy gracias Señor. Por lo que tú estás haciendo. Te doy gracias. Porque tú me has hablado el día de hoy. No me avergüenzo Señor. Hoy te cedo el lugar de mi corazón. Hoy tú has hablado a mi vida. Y reconozco que te necesito Señor. Te pido perdón. Porque te he fallado. Acepto tu perdón. Y te pido que me limpies Señor. Gracias por mandar a tu hijo morir en la cruz por mí. Hoy me das una nueva oportunidad. Hoy me siento renovado. Hoy soy una nueva persona Señor. Hoy se cumple tu propósito en mi vida. Y por eso te doy gracias. Gracias por amarme. Y gracias porque hoy hablaste a mi ser. En el nombre de Cristo Jesús. Padre te doy gracias. Te doy gracias Señor por cada persona que está aquí Señor. Gracias Señor por cada persona que ha levantado su mano Señor. El día de hoy Señor están cediendo el lugar para que tu reines Señor. Oro por cada persona que está aquí Señor. Porque tú hablaste a nuestro ser Señor con esta predicación. Y nos estás animando que este 2017 es un nuevo comienzo. Nuevas bendiciones Señor. Cosas que no hemos visto, cosas que no hemos imaginado Señor. Tú estás preparando Señor. Están para nosotros Señor. Permítenos Señor alcanzarlas. Permítenos vivirlas Señor. Hoy Señor tú has renovado nuestras fuerzas Señor. Hoy Señor ha renovado nuestra mente Señor. Nuestros pensamientos. Hoy ha renovado nuestro espíritu Señor. Hoy Señor tú has hecho cosas grandes Señor. Hoy se trata de ti Señor. Y por eso Señor te damos toda la gloria y toda la honra Señor. Todo el reconocimiento es para ti Señor. Porque tú estás aquí en Leipol en Español. Tú nos hablas Señor. Es clara tu voz Señor. Es clara tu voz Señor. Tú estás aquí Señor. Te pedimos Señor que tú nos bendiga Señor. Bendice a cada familia que está aquí Señor en Leipol en Español. Que este año Señor puedan ver lo que dice en tu palabra Señor. Señor tú vas a abrir camino Señor donde parece que no hay. Vas a hacer que brote en ríos Señor. En esa tierra seca Señor. Oro Señor para que crucen por esas puertas en este lugar Señor. Salgan animados, transformados Señor. Porque a ti te ha placido Señor el día de hoy. Y por eso te damos gracias Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso al Señor? Si vienes por primera vez. Aquí a mi mano izquierda dentro del gimnasio hay una mesa de información. Permítenos saludarte, conocerte personalmente. Y tenemos un regalo de bienvenida. Si tú levantaste la mano iglesia y algo Dios habló a tu vida de lo que sigue de aquí en adelante. No lo dudes. Pasa al centro de conexión que también es un centro de oración. O a la mesa de información. Y permítenos hablar contigo para lo que es tu siguiente paso. Por favor, toma eso como un inicio de año. Pero también jóvenes. Y eso también va para los papás. Este jueves tenemos lo que le llaman fiesta de regreso al colegio. Jueves 6.45 pm a 8.45. Papás. Si quieres un buen propósito. Que no te dé flojera traer a tus hijos. Créeme. Va a ser de gran bendiciones en el PIR. Y va a ser una gran fiesta. Se reanuda el grupo de jóvenes. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Gracias. 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 Gracias.